Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí estamos ¡Vamos al sol! ¡Vamos al sol! ¡Vamos a lograrlo! ¡Estamos cerca! ¡Lo vamos a lograr, chicos! Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video, chicos Y la palabra secreta de hoy va a ser Armadura de chocolate para que participen en el sorteo final de este mes, chicos Y ustedes se estarán preguntando en este momento A ver, Calita, ¿por qué anda la armadura de gravedad cero? ¿No crees que ya pasó bastante tiempo para usar esta armadura? ¿Deberías actualizarte? ¿Estás oxidado? Pues no, chicos, la cosa es que hoy les vengo a mostrar algo muy, pero muy chido Y es que nos vamos a estar subiendo a los lugares más misteriosos Y más difíciles de PKXD Porque la verdad es que muchas personas han visto ese sol ahí arriba Y se han preguntado Eh, pues, ¿qué se puede hacer con ese sol? ¿Cuál es? ¿Qué hace, conchudo? Y pues, chicos, hoy les vengo a mostrar Cómo tratar o cómo subirse al sol No sé cómo lo voy a poner al video Pero bueno, también este video no solo va de eso Sino que también vamos a tratar de subirnos a lo que sería el avión Y vamos a tratar de subirnos también a lo que sería la torre Vamos a intentarlo Como ustedes saben, pues yo soy bastante, no soy bastante bueno en esto Pero bueno, vamos a tratar de intentarlo, chicos Nos vamos a llevar unas bebidas Eh, las bebidas me las llevo, este, pues la verdad Así como por, por, por Como por hacer tiempo, la verdad O sea, porque creo que no la necesito Como ustedes ven, esto brinca bastante, bastante bien Pero me la voy a llevar Vamos a tomándola Ahí está Y bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer Va a ser subir a el avión Lo que pasa es que hay muchísima gente que me está persiguiendo Ahí viene el avión Vamos a ver si lo podemos intentar, chicos Vamos a subirnos aquí a la puntita esta Ahí viene el avión Ahí vamos ¡Vamos! 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 ¡No! Por lo menos agarro el cofre, ¿no? Agarra el cofre, conchudo No, chicos No sé qué le pasa a ese cofre que lo tengo buggeado Vamos a tener que esperar A que el avión de vuelta Pero bueno, lo bueno es que el avión ahora dura bastante poco Eh, pues no sé qué le han hecho Miren ya dónde va ¿Lo ven? Sí, yo lo veo, chicos Yo lo veo Bueno, vamos a ver Este, vamos a esperar, chicos Y vamos a tratar de subir al avión Como dicen Eh, pues siempre hay que tener segundas oportunidades Por eso es que esta vez, chicos Este, vamos a intentarlo por segunda vez Con la armadura Con la armadura Se me va a ir la bebida De paso, voy a ir poniéndome la otra bebida Ahí está Ok, viene lo que sería el avión Dicen, vamos al Crazy Ron No, no quiero jugar Crazy Ron hoy Ajá ¿En serio? ¿Cómo así? Que dejen dos mil likes el día de hoy Pues la verdad es que sí, chicos Vamos a tomarnos esto Vamos a brincar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está A huevo Lo logramos, chicos Estamos en el avión De PGXD Pero eso sí Tenemos que estar pendientes Porque si no Nos caemos, chicos Nos caemos Porque, o sea Se mueve muchísimo el avión La verdad es que todavía No puedo agarrar ese cofre Pero ahorita ya que estamos aquí Vamos a intentarlo A ver si lo podemos agarrar, chicos Y de paso Vamos a tratar de subir a la torre ¡Ay, Dios santo, me caigo! Este, pues yo creo que lo mejor Es que intentemos Subir a lo que sería Pues a la torre Pero también, chicos Vamos a esperar dar la vuelta Porque quiero agarrar el cofre Entonces voy a esperar A que se me quite en este momento La medida de saltar, pues Y tal vez desde aquí Sí pueda agarrarlo Vamos a intentarlo A la cuenta de Tres, dos, uno Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ahí está ¡Toma, conchudo! ¡A huevo! Lo agarré, chicos Y me bugueó bastante extraño La verdad, bueno Vamos a correr, vamos a correr, chicos Para poder intentar de nuevo Subir a la torre Hemos logrado Nada más y nada menos Que subir a el avión Vamos a ponernos en este momento Lo que sería la bebida La verdad es que estoy cansado, eh Y eso que apenas hemos subido Al avión, chicos Y pues pudimos agarrar el cofre Que pensé, pues la verdad No íbamos a agarrar nunca Porque pues estaba bastante difícil De agarrarlo Así que bueno El avión ya va por la mitad No se preocupen Que esto pasa bastante, bastante rápido Y bueno Tenemos que volver a subir al avión Y tenemos que ir a la torre, chicos Hoy vamos a ir a la torre Y de último Vamos a dejar la subida Al sol Que vamos a tratar De subir En este momento, chicos Después de ir a la torre Que pues la verdad Este, vi unos trucos ahí Para tratar de subir Así que pues Vamos a tratar De ver si sirve En PC Por lo menos Sí sé que en Android O sea En teléfono Sí sirve Vamos a tomarnos esto En este momento Y vamos a esperar Lo que a de otra Este, pues nos toca Esperar Se buggeó bastante raro Ahí el avión A veces da unos bugazos Ahí, este Bastante estrepitosos Vamos a volver a subir Aquí, chicos Y esperar el avioncito Para ir a lo que sería La torre Y luego tratar De subir Nada más Y nada menos Que Al sol De PCXD Espero que no se haga de noche Porque si no Pues nos toca subir A la luna Y bueno La verdad es que no quiero Subir a la luna Porque creo que la luna Está más alta Así que miren, chicos Por ahí le andamos Al sol más o menos Vamos a ir poniéndonos esto Ahí está La última bebida, chicos Última bebida Vamos a intentarlo 3, 2, 1 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Pim pan Ahí estamos Ahí estamos Ahí tenemos Que caminar Vamos a ir A la torre En este momento Tenemos que subir A la torre Vamos a ver No creo que llegue No creo que llegue No creo que lo hice mal No, chicos Voy a llegar No voy a llegar Por un pelito Dios santo Jesús Ay, chicos Qué tardado Vamos a tener que comprar Más bebidas Para poder llegar Por lo menos A la torre A la torre Se puede llegar Porque ya otras personas Lo han hecho ese video Creo que Oddy Subió ese video También, chicos Entonces, este Pues la verdad Es que a la torre Sí se sabe Que sí se puede llegar Para que no digan Que no lo logre Vamos a comprar Un montón de bebidas Ahí estamos Bebidas Para todo el mundo Lo bueno es que Como andamos con la armadura Este Pues 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 Ay, a veces me asusto De las cosas que hago Este Pues como andamos con la armadura Pues subimos bastante rápido Saben Porque es más El avión pasó de nuevo No seas conchudo Tienes que estar conmigo No con los demás Pidio Santo Jesús Madre mía Uy, ese bolso Está bien chido Tú Mira que montón de gente La cabeza de calamar Todas esas cosas Yo ni siquiera me he fijado Chicos Y ya las tengo O eso son por pegatinas Díganmelo ustedes En los comentarios Chicos Y bueno Vamos a tratar De subir al sol En este momento Ya la torre Pues Este Pues lo veo largo Eh Bueno, no sé No sé Vamos a ver Ahí viene el avión Vamos a intentar De subir a la torre Está complicado Sí, está complicado Subir a la torre Pero se sabe Que se puede Chicos Se sabe que se puede Y pues vamos a intentarlo También con lo que sería El sol Vamos a ver Vamos a tomarnos Esto en este momento Vamos a intentar Volver a subir Ahí viene el avioncito El avioncito Tu Tu El avioncito El avioncito Ahí estamos Ahí estamos No Conchudo avión Jeje No chicos No Madre mía Bueno Literalmente Hemos subido A la torre Digamos Vamos a hacer La conclusión De que si subimos A la torre Pero vuelvo y repito O sea Si es posible Porque ya mucha gente Lo ha hecho Pero bueno Yo creo que vamos a hacer Una cosa Voy a hacer una pausa Chicos En este video Exactamente Para ver Si puedo Subir a la torre Y les pongo el fragmento Y luego Pues al sol Va Así que bueno Espero les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Y voy a ponerles El fragmento aquí Así que Los amo Conchudo Subtítulos Subtítulos Subtítulos